Yo soy Federico Alma, antes que nada agradecer a Giramundo TV por compartir este espacio, realmente es un placer estar acá y comentarles que yo soy miembro de Araca Aires Urbanos y de Cooperativa Bajo Club, respectivamente con trabajista y bajista eléctrico en ambas y bueno, vamos a estar el 9 de septiembre en el Teatro Independencia junto a otras agrupaciones, a Carla M. Barroso con sus versos, a Cuarta de Fierro y a Victoria y Raimondo, que es una invitada especial de parte de la productora. Dicho sea de paso, mencionar a Quiero Decir Comunicación, que está representado por Valeria Rodríguez y Erika Estradioto, las cuales nos representan en este caso y siempre, y bueno, definitivamente invitarles y no me quiero olvidar, por supuesto, de Karina Beiza, que es otra invitada especial, cantante de Sin Pecado y compañera mía también ahí en ese proyecto. Este proyecto de Federal Tango se trata de, en cierta forma, de una expansión del tango, también de mostrarle a la gente de todas las edades de Mendoza, en la cual pueden disfrutar de una velada de tango maravillosa y con una gran variedad de tango, ya sea de todas las épocas, como el tango nuevo, que es muy importante, con lo cual va a haber mucha música cantada, especialmente. Por eso también, en cierta forma, el nombre del espectáculo se llama Ando Contando Tangos. Y esto se puede ver de distintas maneras, interpretar de distintas maneras, pero, en definitiva, es contar un poco de lo que es el tango hoy en la Argentina y en todo el país. Por eso, Federal Tango, Ando Contando Tangos. Un poquito la historia de este festival o proyecto arranca por allá en julio, cuando se presenta en Córdoba, y la palabra federal podemos decir que tiene que ver con su significado de alianza o pacto y con la preponderancia, digamos, de hacer algo a nivel nacional y no representativo de un solo lugar, sino en distintos lugares. Y, de hecho, hicimos esto en Córdoba con artistas locales de Córdoba y artistas de Mendoza, en el caso de Araca y Cooperativa Ajo Club. Y vamos a hacer algo similar de este proyecto ahora que en Mendoza, nada más y nada menos que en la Sala Mayor de Mendoza, en el Teatro Independencia. Repito, sábado 9 de septiembre a las 21 horas.